Juan Romance Sabes que tú ya no sientes amor Pero buscas en mí cuando quieres calor Y aunque tú creas que no es lo correcto Todo ese viaje se nos dio perfecto Yo te prometo que seré discreto Recuerda nuestro secreto Recuerda nuestro secreto Baby dime ya Si nos vamos de acá Solo los dos Sin condición Quiero saber Mami yo quiero saber Si te dejas robar en secreto Esa noche tenemos un reto Apagar el calor que se entende a nuestros cuerpos Vivir una aventura perdiendo la cordura Tus ojitos, tu boquita, tu figura que me mata Y no No sé lo que me pasa Y lo siento Aunque no sea permanente Tú sabes que conmigo todo pasa diferente Para nadie es evidente Si tú eres el delito Yo soy el delincuente Dime ma' Que podemos hacer Ser el dueño de tu piel Y entregarnos una vez más Y aunque tú creas que no es lo correcto Todo ese viaje se nos dio perfecto Yo te prometo que seré discreto Recuerda nuestro secreto Recuerda nuestro secreto ¡Protemos otra vez! Baby, una vez más Que yo te quiero tener A la noche en mi cama Y dime, ma, ¿qué podemos hacer? Ser el dueño de tu piel y entregarnos una vez más Y aunque tú creas que no es lo correcto Todo ese viaje se nos dio perfecto Yo te prometo que seré discreto Recuerda nuestro secreto Lo fino de la calle One romance Con el combo de medallo Tú sabes que yo no fallo Dímelo, Chris, diferente Baila el music, fiel de beat One romance One romance One romance